Hola, soy José María Plumet, soy de Monrén del Campo, de la provincia de Teruel y en la comarca del Giloca, donde me dedico a la producción y comercialización de zafrén. La calidad del zafrán en un 50-60% se lo debemos al tostado que le hacemos. Debido a ello, conseguimos que tenga un poder colorante grandísimo, que tenga un aroma y un sabor estupendo. Nuestro zafrán en 2004, llevado de la mano de Slow Food en Italia, consiguió que nos reconoceran como mejor zafrán de todo el mundo. Desde entonces, y con ánimo de seguir trabajándolo, nos hemos lanzado a la plaza, como se suele decir, y lo estamos trabajando con mucho amor y sacando el máximo de calidad. Tenemos dos hectáreas en producción en Monrén del Campo, que os invito a todos a que vengáis a poder verlo, recogerlo, y ver que realmente se cultiva allí, en Monrén del Campo. Nuestro zafrán va destinado principalmente a restauración y también pequeño comercio y tiendas gourmet. Si deseáis información de nuestro producto, podéis dirigiros al teléfono 978 86 3474 o también en nuestra página web, que es www.azafránegiloca.com.